¡Beautiful Joe 2! o puedes poner cámara rápida al tiempo, ¿vale? Vamos a saltar las intros y todo, porque quiero que veáis el juego. Y bueno, lo subiré cuando tenga tiempo, por eso es un canal secundario, ¿no? Bueno, tutorial. Puñetazo. Patada. Agacharse y patada. Agacharse y puñetazo. Y creo que ya está. De momento. Luego también podemos esquivar ataques. Como veis. Es un estilo así medio rolero el juego, no sé. Es más o menos rolero. Bueno, a ver si terminamos el tutorial. Uy, perdón, perdón, me ha dado. Perdón. Espera, que esté un poco tope, ¿vale? Vale, va. Este personaje, aunque parece muy feo, luego se convierte en una especie de superhéroe bastante molón, la verdad. A ver si viene aquí. Bueno, pues eso. Un segundín, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la historia. Ingeniería. Es, sí, como veis es en 2D. Todo completo en juego en 2D. Pero bueno, tiene animaciones de fondo y demás bastante molón. Este juego, ahora mismo, es de... Bueno, es de Gamecube. No sé si salió para más plataformas. Seguramente para Wii o algo así. Bueno, a ver si nos dan ya el superhéroe. Con las que conseguiremos el superhéroe nos darán la cámara lenta y demás Y verás que está bastante bien este juego A ver ¡Eh! Me caigo, me caigo Vamos a coger esto de aquí arriba Perfecto No sé con qué continuidad lo subiré, pero bueno Intentaré subirlo entero, porque me mola bastante, sinceramente A ver Bueno, vamos a seguir adelante Vamos a ignorar a estos bichos, porque si no ¡Moneditas, moneditas! Bueno Ignoramos bichos, ignoramos todo Y bueno, esto es una parte bastante ya complicadilla, ¿vale? Ya veréis por qué ¡Epa! Como veis, pego, yo me agacho Y le ataco una vez que me he agachado Y bueno, no sé cómo serán de largas en este juego las misiones Como veis va por rango, según lo que hagáis Pues os da A, B, C, D o S, creo que es lo máximo No llevo, por desgracia no llevo la historia de este juego, pero bueno Y a partir de aquí ya empiezas a ser el superhéroe Bueno ¿Veis? Tenemos la cámara lenta Este es el tutorial Podemos ralentizar las balas y luego devolvérselas pegándoles Es más, con la cámara lenta le quitaremos muchísimo más vida A los enemigos Bueno, yo espero que os guste este juego, chicos Porque está muy bien Sinceramente Ahí me mola muchísimo Y bueno Esta parte es la chunga, ¿vale? Vais a ver Vais a ver lo que hay que hacer Ahora Nada más que se quite eso vais a ver lo que hay que hacer Y esto me gusta bastante, la verdad Hay que ralentizar el tiempo y pasar por los troncos según vayan cayendo, ¿vale? Vamos a intentarlo Es que hay veces que no te puedes subir en estos Me imagino que ahora sí ¿Vale? Tenemos un tiempo, eso sí No podemos estar ralentizando el tiempo todo el día ¿Vale? A ver si llego Sí, llegué Lo raro es que me lo haya pasado de la primera Pero bueno Eso es bueno, eso es bueno Uy, casi me da, casi me da Fuera Vale, luego nos darán más habilidades y demás Que la verdad es que mola mucho Vale, aquí Como veis Vale Algunas cosas hay que poner en la cámara lenta para que se accionen, ¿vale? Es como No sé, como darle energía a las cosas Vamos a saltar, a ver si llego Creo que sí llego Sí, llegué Bueno Bueno, pues dos enemigos tenemos Vale Perfecto He conseguido una A Y bueno Creo que eso influye con el tiempo que tardes Y los enemigos que mates Y todo lo demás Vale Nos pasamos a otra zona En total De entre todo lo que he hecho Soy rango B ¿Vale? Buenísimo Bueno, buenísimo, buenísimo Vamos a dejarlo aunque soy normalito ¿Vale? Bueno Voy a guardar la partida No pierdo nada La luna A Como veis tenía una partida empezada Pero bueno Es porque lo estuve probando ¿Vale? Listo Listo